¿Te gustan las canciones del Alfa del Hego? Sí Tienes preguntas, su último álbum, ¿cómo se llama? Odañate ahí ¿Usted sabe alguna canción del Alfa? Sí ¿Como por ejemplo? Seguimos señores, gracias por el break Tóquite, toma cinco Guau, pero el Alfa no vino a cantar hoy El Alfa vino a bailar ustedes hoy, fue Rulay El Alfa vino, fue involucrarse con ustedes Hola, ¿cómo estás? Hola ¿De dónde eres? De aquí de Bani Pero bien, pero una vaina, como de una vueltecita Para que la gente vea cómo vinieron a ver el Alfa hoy en Flow Tú puedes, tú puedes, no me dejes invito, por favor No me dejes invito, dame la voz El Alfa, el jefe en la casa No bulto, le llegaste, mi amor Tú vienes, tú estás aquí, ¿de qué hora? No, no, yo tengo como diez minutos aquí ¿Te gustan las canciones del Alfa del Jefe? Sí Tienes preguntas, su último álbum, ¿cómo se llama? Odañate ahí Odañate ¿A ti te gustan las canciones del Alfa? Sí, pero las canciones, pero no me sé el nombre de los álbumes Sí, pero dentro de los álbumes que componen sus canciones Están las canciones, valga la redundancia O sea, tú no te sabes ninguna ¿Tú te sabes alguna canción del Alfa? Sí ¿Como por ejemplo? El Cocodá El Cocodá ¿Canta muchísima vez El Cocodá? No, no ¿Te gustan las canciones del Alfa? Claro ¿De dónde tú vienes? ¿Eh? ¿De dónde vienes? De Matagorda Pero bien, Matagorda es la casa Mi amor, tus expectativas para hoy ¿Cómo tú crees que se dé este evento real? Se va a la heavy Se va a la heavy Claro, viene el Alfa Dime tú Si el Alfa te diera la oportunidad de subir a Tarime Cantar una canción, ¿cuál cantaría? La traición a los nervios, señores, estamos en baní El androide ¿Cómo es? El androide ¿Se llama? El androide ¿El qué? Uno de sus álbumes No, su último álbumes No, este no, pero antes el último fue el androide Pero bien, se salió de abajo de una patana Pero yo quiero saber Yo quiero saber cuál fue su último álbum Pero vamos a buscar el cobre No, no, espérate Espérate Vamos a buscar el cobre No, ahí está YouTube A mí me gusta la música, pero yo no soy fanática del Alfa No, yo Pero viniste a ver el Alfa Claro, porque vivo en la esquina, tengo que venir a gozar Señores, una que no es fanática, vino a ver el Alfa Porque tú veas Para que tú veas ¿A qué edad tu mamá te tuvo? Seguimos, señores Gracias por el break Tokiti, toma cinco ¿What? La niña vino a ver el Alfa de Jefe esta noche ¿Cuáles son tus expectativas para esta noche? Pasarla bien Pasarla bien ¿Usted sabe alguna canción del Alfa? Sí ¿Como por ejemplo? Terren de Maga, Keki, Koku Su último álbum, ¿cómo se llama? No sé No sabe No ¿No sabe cómo se llama su último álbum? No Sagitario Scorpio Sagitario Scorpio Su último álbum se llama Sagitario Oh, ok Me voy lentamente Y se marchó Señores, me llamaron por aquí Me llamaron por aquí Me dijeron que me coloque por aquí Vamos a ver qué es Dame la luz Tranquilito, ¿qué tú sabes? Frío ¿Qué te motivó a venir al concierto del Alfa de Jefe hoy en Baní? A cantar todas las músicas de él El tubo, toda esa vaina bacana ¿Cuántas canciones máximas te sabe del Alfa? Una cuanta, no muchas Cántame una El tubo, el tubo Cántame el tubo No me lo hace mucho, ¿no? En serio, ¿cómo se llama su último álbum? Sanitario ¿Sanitario? No, yo no voy ¿Cómo que se llama su último álbum? Así mismo, Sanitario Sanitario no, man ¿Cómo es? Sagitario Sagitario Ey, pero esto Óyeme Estos fanáticos del Alfa son los más raros Eso va editado El tipo está peor que el Vla El tipo tiene más flow que el Vla ahora mismo ¿Qué es lo que? Todo frío Todo frío Está como aéreo Esta vaina te ponía a volar ¿Qué es esa vaina, loco? Un mojito, no sé Oye, ¿qué te motiva a ver el Alfa hoy? El tipo es duro y me gusta como canta ¿Qué canción te gusta del Alfa? Banda de camión, pila Pero eso, ¿tú estás votado por allá atrás? De De Gogodá, de Los Tiempos Playeros Su último álbum, ¿cuál fue? Sagitario ¿Cuáles canciones te gustan de Sagitario? La que tiene con el Príncipe Baro ¿Cómo se llama? No me la sé, pero ¿Dónde tú vienes, loco, a ver el Alfa? Desde los Pueblos nuevos Desde los pueblos nuevos De los pueblos nuevos, o sea que son varios Yeah Loco, ¿qué es lo que más te llama la atención del Alfa? Oh, como el canta, su vibra Disciplina De las, de las, de las, de las dos voces ¿Cuál te gusta más, la fina o la gruesa? El Alfa ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate De las dos, de las dos voces del Alfa ¿Cuál es la que más te gusta? El Alfa Está a ti, güey, un aplauso por el chamaquito ¿Qué es lo que? Rompió, rompió, rompió Al, está Rulay Loco, ¿de dónde tú vienes? Yo soy aquí de Baní ¿Cómo tú te llamas? Angel ¿Qué te motivó a venir el concierto del Alfa? Pues a verlo, compadre A verlo A verlo, ¿no? Porque tú lo puedes ver por la televisión Tú lo puedes ver por YouTube Es el loco mío Es demasiado duro Demasiado duro ¿Cuál fue la última canción que él tiró? ¿Cuál fue la última canción que tú escuchaste del Alfa? Ah, venía caminando por ahí Venía escuchando a la mamá No, no, no Que cara del diablo Tú me ves cara de rocha a mí La mamá de la mamá Venía escuchando ¿Cómo se llama el último álbum que lanzó? Sabrá Dios Oye, qué fanático del Alfa Yo no estoy pendiente a todo el mundo Bárbaro Loco, oye aquí ¿Cuál fue el último álbum que él lanzó? El Alfa No, no me sé el nombre Pero yo lo escuchaba En verdad Y a su barco le llamó Bárbaro Vinieron a ver el Alfa Y no se saben el último álbum del Alfa Tú estás No hombre, no No hombre, no Rueda pa' acá Rueda pa' acá El tipo que tiene el flow Tú no hablas Bueno, pues tú vas a hablar hoy Hoy la lengua la vas a soltar Tú me dirás Rulay ¿Cuál fue el último álbum que soltó el Alfa? No sé No sabe Viniste a ver el Alfa Viñe a ver el Alfa ¿De dónde? De aquí Yo soy de aquí De aquí de Barilla Y tú viniste a ver el Alfa Porque te gusta el Alfa Porque me gusta hoy Pero no te sabe el último No, el nombre del último álbum del Alfa No Y se marchó Y a su barco le llamó Ey, el tipo tiene el flow El tipo tiene un flow Sicario Matrón, cuidado ahí maestro Cuidado ahí El tipo tiene un flow ¿Cuál es su nombre maestro? Egal, Egal El hijo de Cato El hijo de Cato Ahora maestro Sonría, sonría Ey, mi madre Una selfie que vale 10 millones Ya, claro Maestro Usted vino a ver el Alfa Claro que sí ¿De dónde usted? De New Jersey Desde New Jersey, señores Vino a ver el Alfa Compró el bol ayer y vino hoy Compró el bol ayer El Alfa subió a la van Y yo compré el bol y vino hoy No, bulto Ahora, la pregunta del millón es Una canción que usted se sepa Del Alfa, el jefe Oh Banda de camión Banda de camión Ya tú sabes El último álbum que soltó el Alfa ¿Cuál fue? Yo no sé Le tengo que preguntar a él Ay, mi madre Pero tú una burla Usted viene de New Jersey Pagó un vuelo Para ver el Alfa del jefe Y no se sabe El último álbum que soltó el Alfa A veces frena en el bugarrón Tú metes Para verlo en persona Se cargó el tremendo ¿A veces frena qué? En el bugarrón En el bugarrón No, porque él le llama el bugarrón Él le pegó el nombre Echa pa' acá ¿Cómo que se llama? Con el dior prendido en fuego No, Bulto Tú sabes Matando a la liga Y también está con 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 El príncipe Baru Hablaste prendiendo ¿Sabes? No quería decidir que El Baru Hay que apoyarlo El Baru No, Bulto Y ya ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? Fundación de Esperavia No, Bulto Sabes La gente de Fundación de Esperavia En la casa ¿Qué es lo que? Viníte a ver alfa ¿Por qué te gusta? Porque me gusta Duro Prendido Número uno Aquí después Número uno Número uno Rompiendo Estamos activos La vuelta del alfa Hoy después de México Hablamos ahora Van y se prende Por lo alto Estamos activos Estamos activos Estamos activos Estamos activos No, Bulto 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 No, Bulto